No hay olas, 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 o sea, que no tenéis ni idea de cómo es una hora. ¿Sabemos de una hora? ¿Tú sabes una hora? ¿Tú? 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 ¿Tú no vas a saber? ¿Tú no sabes nada? ¿No tienes? ¿Sabemos de una hora? Pues venga, hay que demostrarlo. Hála de una, hála de dos, y yo lo de tres. Muy bien, ¿eh? Ha faltado la escurilla, ¿eh? Que se cae por aquí el muertos. ¿Sabemos de hacer la hora? ¿Sabemos de hacer la O? Falta la LA. Porque yo de toda la vida, cuando una hora va, otra viene, ¿sí o no? ¿Pero qué vais a saber si tenéis un pantano? Y ahí no hay olas. ¿Sabemos o no sabemos? Os vamos a demostrar la hora de una, la de dos, y a la de tres. Sí, bien, pero como que no hemos pido el concepto, ¿no? Lo que quiero decir es que, o sea, la O la va. Y cuando llega aquí el señor Carlos de allí, ¿eh? La O la regresa, ¿eh? Salpicando como escupe. Pues lo escupe es optativo a la de una de dos. ¡No va a ser! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Buenas tardes ¡Gracias! 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 Para eso, aquí por el arco de triunfo me vais a hacer un pasillito. Venga, para aquí. Los de la coca. Tockpacking. A ver, cantos de carne, los de la coca. Y los de la cola, para este lado. ¡Venga! Y aquí me hacen un pasillito pa' los borrachos. Venga, joder. Tampoco es tan difícil, cojones. Aquí un pasillito, hombre. Un pasillito, eh. Ahí andamos. Que me acerque yo aquí. Muy buenas noches. Bien. Sí, señor. Por favor, las espaldas, que no me den por... Estamos aquí como estos de aquí, los de la coda. ¿A quién quiere ser de la coda? A mí, que se pase los de la coda ahí. Señorita, no me vete a mano usted. Priapos, sí señor. A ver, los de la coda. Los de la coca, a ver. Sí, señorita, que me está mirando su marido como a la cara. ¡Se quiero! ¡Abarro, se quiero! ¡Se quita, ángel abarro, se quita, ángel abarro, se quita, ángel abarro, se quita, ángel abarro, se quita. ¡Se quita, ángel abarro, se 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 quita, ángel abarro, A ver los jurados, tiene ganado aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Ah, vale, sus panas, sus panas! ¡Está poniendo a traer panas a las conjuntas, oiga! ¡Wey! 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 ¡Ya se los escuches! ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡Rrepentido! ¡No, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡Muchas gracias, roman Mongo! ¡Hey! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey!